Música Esta es una actividad bien tradicional que tenemos acá todos los años. Se hace el término del año, donde el alcalde quiere saludar a todos los dirigentes que ellos trabajan todo el año. Él los saluda con una rica once acá en el Teatro Municipal. Y las once también son parte de un espacio que el alcalde invita para poner en conocer con él. Es importante cada cierto tiempo juntarse con los autos mayores, saber en qué están, cómo marchan los compromisos, cómo están sus clubes. Que ellos también puedan hacer vida social, que puedan compartir con otros presidentes de otros clubes, con otras directivas de otros clubes. Pueden compartir y conversar respecto a lo que ocurra. Música Te están dando cuenta que el adulto mayor en la comuna tiene que ser valorado y respetado. Eso es lo que falta. Respeto al adulto mayor. Que se respete más a los mayores. Que la juventud piense de que no siempre van a ser jóvenes. Que piensen que ellos también van a llegar allá y van a pedir respeto y si no ellos no lo dan ahora. Todos llegamos allá. Música Fue aprobado, fue aprobado este presupuesto municipal, lo que significa que todas las actividades del adulto mayor para el próximo año ya tienen financiamiento. ¿Ah? Y eso es bien importante, ¿no? Con respeto, sé que algunos adultos mayores no pueden venir porque están enfermos. Todo mi agradecimiento para ellos y mi apoyo en lo que ellos requieran. Y un saludo para todos ellos y un feliz 2016 con harta salud, que es lo más importante. Música Música